¡Mulata! ¡Mulata! ¡Lo pongo a patas como las mulata! ¡Esto es perfecto, eh! ¡It's free! ¡It's free! ¡No hay foto en el vídeo! ¡Ah, el vídeo! Pues otra vez seguid y si es que la hay foto, va ¡Vamos bien! ¡Ay, Dios mío! Pero yo veo carísimo, che, boludo ¡Hasta allá! ¡Hasta luego a la izquierda! ¡Hostia, hostia! ¡Es asquerosa tú! ¡Quieta, hostia! Pachi, di algo ¿Qué pasa, campeón? ¡Rumbo a Jerusalén! ¿A Jerusalén? ¡A Israel! ¡Hasta los monjas de cajada! ¡Hasta casi caer rueda! ¿Cómo, cómo? ¿En plan de...? ¿Cómo, cómo? No me he enterado. A ver, a ver, a ver... ¿Cuál? 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 No, no, ¿cuál? ¿Cuál? Teníamos que haber tirado ahí a la izquierda, estamos un normales. Primera farola a la izquierda, ¿eh? Primera farola a la izquierda, macho. Se lo ha explicado, este es un normal que va atajado. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Hala, qué buena! ¿O no me gustan, amigos? Tampoco, para nada. Ella está buena, pero...